El pasado 20 de marzo de 2024, mediante rueda de prensa, las y los representantes de las centrales sindicales, comunidades indígenas, organizaciones gremiales y sociales y de la Colombia Humana, convocaron a la ciudadanía en todo el territorio nacional para que se una de las manifestaciones del próximo 9 de abril, día en que se conmemora el magnicidio del líder popular Jorge Eliezer Gaitán y de todas las víctimas del conflicto armado colombiano. En memoria a Jorge Eliezer Gaitán, en memoria a todos los caídos en lucha, a las víctimas del movimiento sindical y obrero, las víctimas estudiantiles y pueblos indígenas, continúan las movilizaciones. Y somos nosotros, nosotras, nosotros, el pueblo colombiano, el que tiene que salir de las calles a defender lo mejor y lo más democrático que nos ha pasado en los últimos años, que lo conquistamos con muchas víctimas en la espalda, porque tenemos muchas víctimas de todas las organizaciones sociales que no están aquí, realmente, y aún de las agentes. Fueron 8 comunales, 11 comunales asesinados durante el presente año ante el silencio de la Fiscalía, de la Procuraduría, del Congreso. Estamos proponiendo una paz, una paz que tiene que ser desde nuestros corazones, donde prevalezca, como prevalece en las organizaciones sociales, el amor y la empatía por el gobierno normal, el amor y la empatía por el derecho de todos los demás y todas las demás para vivir sin miedo. Ese es el llamamiento desde la Coordinadora Nacional por el Cambio, donde, por supuesto, tenemos una visibilidad de mirar sobre estos asuntos, pero compartimos el derecho de los comunianos y las comunianas a vivir una vida digna, de ser vivida, una vida en paz, una vida sin miedo. Muchas gracias. Las manifestaciones populares convocadas para el próximo 9 de abril también tienen como objetivo presionar al Senado para que debata y apruebe las reformas políticas y sociales propuestas por el gobierno y que responden a las exigencias de la mayoría de la ciudadanía que no soportan más dilaciones a la concreción del tan esperado cambio. Hay que hacerle caso omiso a esos medios de comunicaciones que permanentemente están llevando información equivocada, que ellos no quieren aceptar que se está dando un cambio en el país y que nosotros los trabajadores, pensionados y todas las organizaciones sociales lo apoyamos. Por primera vez después de 30 años la ciudadanía ha intervenido de manera decisiva. En todos los escenarios estamos discutiendo la salud, que no sabíamos cómo funcionaba, los derechos laborales que creíamos que debían desmantelarse disque para que el aparato productivo del país generara más empleo, lo cual nunca pasó. Esta agenda social de este gobierno realmente nace en el estallido social del año 2021 y del año 2019. Estas reformas sociales nos benefician tanto a todas las clases desfavorecidas como a los trabajadores. Lo primero que hemos ganado es conocimiento del sistema que había sido manejado bajo criterios privados, o sea un sistema privatizado en su administración pero que se financia 100% con recursos públicos. Los trabajadores que además venimos reclamando que la salud en Colombia sea un derecho, es el carácter mercantilista que ya la propia Contraloría refrendó los informes de que las CPS con o sin reformas se van a ir desmoronando y por supuesto poniendo en mayor riesgo la vida de los colombianos amerita que el Congreso discuta esa propuesta de reforma y los senadores que suscríben en el runtimiento reconozcan su conflicto de intereses. Y es que a pesar de que la reforma a la salud fue aprobada en la Cámara de Representantes, el Senado de la República quiere un dictado. El dinero de la salud no puede seguir en manos de los corruptos del gran capital. La invitación como congresista hoy de la bancada de gobierno y además coordinadora de la reforma laboral, una de las más trascendentales y estructurales para no solamente replantearnos un modelo de producción sino las relaciones laborales que le permitan a este país ser más productivo y ser más competitivo, es al Congreso de la República y es a que se den los debates, porque no ha terminado de entrar la reforma en su tercer debate en Senado y no quieren ni siquiera que se den. Lo primero que propusieron es hundirla, lo primero que propusieron fue justamente no dar la discusión. Por la reforma pensional para que en el caso del sector social popular de la informalidad, personas mayores de 65 años accedan a un mínimo vital de supervivencia. Yo les confieso, ese es su reto. Por esa razón le hacemos un llamado a los congresistas para que decida la conciencia, para que piensen en el beneficio de Colombia, en el beneficio del pueblo colombiano y no de intereses particulares que no le hacen ningún bien a Colombia. Nuestro papel es precisamente garantizar que ese mandato popular avance en Colombia porque es para la gente, la reforma son del pueblo colombiano y por eso les invitamos a acompañar con alegría esta marcha en el mundo. Con esto pues decir que las mingas y las movilizaciones indígenas es el instrumento soberano que tiene el pueblo colombiano para respaldar el mandato popular, para respaldar a este gobierno y para exigir al Congreso de la República que debe aprobar las grandes reformas que estamos esperando. Desde los planes de desarrollo estratégicos comunales vamos desde los municipios con las constituyentes populares por una reforma tepón que llegue a los ojalá de verdad a una gran constituyente nacional pero desde los sectores sociales y populares. Frente a la negativa de los partidos de la oligarquía por la reforma del cambio está bien que pensemos en otras expresiones del pueblo como es la movilización del 9 de abril pero como también puede ser la constituyente para que verdaderamente se atiendan los reclamos reiterados centenarios de la fundación del país. La repito, una democracia viva permite que todas las fuerzas estén en las calles y que estén en todos los escenarios posibles de discusión así que vamos para adelante y las reformas tienen que salir adelante en el escenario que debe ser y ese es el debate democrático y el de la discusión de las ideas. Entonces estamos convocando a todos y todas a una jornada pedagógica de crecimiento de la constituyente política, de justificación del sujeto político que tiene que decir transformando este país, apoyando las reformas y los segmentos más progresistas de su gobierno. Necesitamos que el pueblo colombiano mantenga ese papel fundamental en discutir la política social y respaldar con su presencia en las calles estas reformas que son para el pueblo colombiano. Vamos todos el 9 de abril pero no a una movilización más sino a un proceso creciente y permanente de movilización durante todo el año porque llegó el momento de que sea el pueblo que de verdad haga sentir sus grandes derechos. Posiblemente obtenemos los grandes medios de comunicación pero tenemos la razón y es que es a la que se tiene que imponer en esta gran transformación. Muchas gracias. Semana del libro 2024 desde abajo. Un encuentro de letras e ideas para un país en cambio. Del 15 al 20 de abril de 2024. Bogotá, carrera 16, número 3711. No te la pierdas. Más de 220 libros para escoger. Más de 150 autores para leer. Gran promoción 2x1. Compre uno y lleve otro de igual o menor valor. Charlas. Debates. Presentaciones. Conferencias y mucho más. Con invitados especiales. Marco Raúl Mejía, investigador y educador. Ahora Isabel Mora, educadora e investigadora. Héctor Arenas, investigador social. Libardo Sarmiento Anzola, filósofo y economista. Filipe Poddevin, escritor. Milson Betancourt, activista y profesor universitario. Jairo Giraldo, profesor universitario. Un evento de ediciones desde abajo. Un evento de ediciones desde abajo.